Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Paravertir estos libros. Después de quémos'. Alertan estos libros, uchejos prácticas libros, es fabricatinkle en algunos libros varios, o los publicaba de manera autónoma, itden al menudo queridoreazora. sinia solicités para la construcción pública en aquellos libros y les publicaron Acceleratoriales por ejemplo en aquellos libros webista. y por último después de esta parte que son estos 7 libros inéditos 7 libros inéditos y habría la poesía dispersa la poesía solta en que hay poemas que va a haber publicado de manera dispersa y poemas que no va a haber publicado pero normalmente respondían los poemas que va a publicar a Antábex es decir, desde un epitalami por unos que se casaron por unos amics que no se casaron hasta unos bots a la Mare de Déu tal o un poema que a Lídia comana que se diu una grupa suboxarganista cosa muy diversa muy diversa esto es la última parte y es la parte probablemente en que hemos tenido una escura a decir a ver esto está acabado o no está acabado porque hubo muchos dudas respecto de si no lo hubiera publicado o no lo hubiera publicado bien en síntesis yo creo que es eso que nos vamos a explicar ver que el que en principio eran 10 volums 10 títulos que habíamos publicado es transforma que habrían publicado probablemente 600 páginas es transforma en un volum de 1.200 y lo que habíamos de publicar per Sant Jordi lo habíamos de publicar ahora y gracias a ver una gran persona en el mundo de la cultura a la universidad y ya te acabamos con la mano Magí muchas gracias procuraremos repetirlo primero de todo la primera cosa que os dir y os justificaré es que yo creo que hemos de tener un agradecimiento enorme al Pau Bader a ver las personas muertes hayan hecho lo que hayan hecho en vida más sobre el film si alguien nos recuerda y si alguien en este campo lo recuerda si no estamos muertes ya definitivamente es de esta manera el Pau Bader ha hecho una cosa que yo creo que algún otro habría de hacer por otras partes de la obra de Jaume pero habría explicado los problemas que hay en Jaume va tener entre otros defectos porque va tener muchas cualidades pero también va tener defectos entonces equivocar-se haciendo heridos y eso es un problema muy raro o sea no el nombre que ha dicho sino el otro herido permítame que lo diga así y eso es aproximadamente en lo que diríamos de una manera suave un cretido a ver eso es para muy caro porque si no habría salido durante estos años muchas obras dejamos la vida al que ver algunas de las cuales son absolutamente necesarias porque por ejemplo él va escribir un ciclo de noveles sobre una cosa tan fundamental como es el pas de Mallorca y la Mallorca de la antig regi de los años 40-50 que todavía no eran en Tito Reyes Mallorca a la Mallorca del turismo y a la Mallorca que ya hoy en día el comenzamiento de esta manera esto lo escribía con cuatro novelas y en Tito Reyes y en Tito Reyes y en Tito Reyes están publicadas pero claro están publicadas y no hace que no se arrivó o hace 45 años y que las encuentra y que las tiene y que las deja eso es de seguir revirtiendo de manera periode y agradecer a las escenas o se lea a las escenas de Mallorca no creí pero se lea a mi la voluntad de decir que por tanto estip y mucho agradecido y creo que nos ha tratado de Pau que ha encontrado estos derechos y ha hecho posible también por otra razón, y yo hablaré básicamente de la apología, pero voy a hacer unas pequeñas introducciones. Entonces, también por otra razón, Jaume Vidal va corresponde perfectamente, diríamos, a su fama póstuma, va corresponde perfectamente a aquella que reclamaba Vicente Andrés Tellesa con un vers que más o menos, porque él le ha apuntado a la historia de memoria, y quizás más exacta, pero no es un alexandrí, y dice que vivió el greu la mala fama post-morte. Entonces, efectivamente, Jaume Vidal ha trabido toda una serie de gente que muy acorradamente y en una gran condición se ha dedicado a malparlar-nos después de la muerte. De esta manera, dicen algunas auténticas estupillosas, como por ejemplo el que pagaba la María Eurélia, y a mí cuando lo dicen, digo, pero ¿qué pensaba que la María Eurélia ha permiso? Y eso ofena el sentido de eso. En Joan ha explicado que dónde viene esta mala fama, pero a alguien le hubiera interesado, a hablarme y a continuarme hablando. Es decir, también, que eso tampoco es extraño del todo, porque el Jaume tenía una cualidad muy buena que el mismo, era un defecto. El Jaume Vidal era un caballer bruns. Como el se lo estimara, Joan el Martorell, tenía la virtud de barallarse. Es barallaba muy sovint, y cuando es barallaba no paraba a cuenta si era el presidente de los Estados Unidos o si era la persona que tenía allí al costado. Y es así. Y es claro, entonces, habitualmente la gente cuando el bus baralla bien, después se recuerda y después cobre todo eso. Por tanto, aquí podría decir yo que tanco este capítulo que hace referencia a la Garellena Pau Bader, por ejemplo, por situar este problema. Una otra cosa. El Jaume, me disteus que era un caballer de Bragos, era un seductor. Y es así. Y hay una coincidencia general, diríamos, entre las personas que lo habían conocido y que no estaban afortunadas por aquella señora Bragos, que era un seductor. Mucha gente se me recuerda. Yo tengo un recorrido agradable. No digo los estudiantes, sino mucha y mucha otra gente. Antes de ahí, el Juan Covellé em va pasar un artículo de un escritor de Manacor, Bernat Nadal, que el recordaba de los años 40. Los años 40 el recordaba. Y explica que el Jaume Miral era un jove que los quería ingresar por la literatura, que los hablaba de las novedades literarias, cuando aquel jove tenía 17 años. Y reunía joves, más joves, para hablarlos de Taddeixal. Y decía, si no hubiera estado parell, posiblemente, la buena cantidad de escritores que hubo en Manacor no hubiera salido. Como mínimo, los de la generación ser bien. Bien, son estas cosas que, diríamos, que van conformar la personalidad de una persona, porque tenemos claro que por mucho que nosotros conozcamos una persona, nunca hemos conocido todo. Y entonces, se nos van afegiendo continuamente cosas. Pero, aunque sean las personas más íntimas, nunca las conocemos del todo, y con todo el tiempo, pues, vamos sabiendo otras cosas. Bien, todo esto, por lo tanto, toda una serie de accidentes literarios, por ejemplo, que no le donessin el premio San Jordi, directamente, aunque después se comproba que el gobernador era un plagi, la nueva gobernadora era un plagi, y le van haber retirado el premio, pero al finalista no le van donar el premio. Y muchas otras cosas. Y muchas otras cosas, y antes de hablar de la apología, solo os voy a referir, os voy a referir, un punto que, a mí realmente no he estado muy de Dios. Se lo digo, sinceramente, me va de obra mucho, ya hace muchos años, pero no me he recordado mucho. En una tertulia literaria de Cataluña Radio, una persona de gran prestigio académico, va afirmando que Jaume Balló del Poet no había traducido nunca la recerca del tiempo. Estaba publicada. Estaba publicada. Estaba publicada. Evidentemente, es una traducción que va quedar absolutamente en margen. Prácticamente no se en va a hablar. Y ahora hay una otra. Ahora se está haciendo una otra porque aquella no existe. Por ejemplo, era un colegio gros. Tenía gente que se lo estimaba, gente que le tenía un gran afecto, gente que le había, y todo eso. Bien, ahora, con este volumen de poesía, por primera vez, podremos hacer una idea clara de quién iba a ser el poeta Jaume Balló del Poet. Por primera vez. Por dos razones que ha dicho el Joan, de la manera en que se publicó toda esta poesía. y yo ahora, en no rec, en muy poco tiempo, pues, pues, explicaré una mica qué tipo de poeta era, pues, pues, la idea. A ver, de acuerdo con esta imagen que proporcionaba aquel otro día el Bernat Nadal, Jaume Balló del Poet va ser un escriptor que desde muy joven va tener una base cultural gairebé increíble, que anava desde un conocimiento directo de la ciudad de memoria, Horaci o Virgili, hasta hablar de la última bombardista que había leído un libro o de la última novela negra que le apasionaba, pues, que había leído. Pues, desde muy joven, desde abans de los 20 años, evidentemente una base que se va a ir incrementando en el primer libro que va publicar, que va ser L'Ora Verda, en aquel primer libro ya había un pòsit de lecturas y una destresa literaria impresionante. Esta novela. También las personas a las cuales perseguez el escándalo, entonces, el que no han metido el colza, diríamos, no, L'Ora Verda es fama, lo explican, lo han escrit a personas que no hubieran dit mentida, que en algunas de las tertúlies de la Escola Mallorquina no ha habido la necesidad de estriparme exemplares físicamente. ¿Eso por qué? Pues, porque es un libro que tiene una segunda parte, que es de un artismo absolutamente evident y la Mallorca ultrapúdica de la Escola Mallorquina de los años 40 y 50, todo esto es absolutamente inconcebible. Penseu que estamos hablando de unos escritores que consideraban que Islala Alcubé era un poeta demasiado agosado. Penseu-me esto. Si lo producamos la poesía de Islala Alcubé para el que tenía otro día la Universidad otro día que la Universidad un poco de escena que era imposible que pasase. Bueno, yo diría que who va a hablar mucho tiempo, y si voy a hablar en general la palabra del público, pues, que haya que Yo diría que que esta poesía eh para el que es por una altra vez un comenzar que a las vanguardas francesas, sobre todo, a las vanguardas españolas de la generación del 27, y sobre todo el gran poeta catalán, el mítico poeta catalán de aquel momento, que era Bartomeu Rosselló Porzo. Esto es color verde, plenes breus, sensuales, plenes, pienso que hay cinco días que se titulan alegría, cinco días que se titulan alegría en un círculo sexual evident, esto es una otra. Después hay otro registro, que es el registro del día siguiente, que es el del color de cada día, en que el poeta, d'alguna manera, diríamos, s'adona también que no todo es tan alegre, no todo es tan feliz, no todas las cosas van tan bien, no es siempre la exultación amorosa, se diga los desencans, los decepcions, etc. Esto es el color de cada día. Aquestos dos registros son constants en toda la obra. Hay las poesías que remeten al color verde, que es la poesía de la entusiasma, y las poesías que remeten a las decepciones, de las cuales él acostuma siempre a exencarse. Esta es la cuestión. Una otra cuestión es que, ya un avión del colegio, comienza escribiendo en vers libre, estos dos libros están escritos en vers libre y habitualmente en poesía en vers blancos. Y de veces, esto pasa bastante a veces, personas que escriben en vers libre es porque no saben escribir de otra manera, porque no saben escribir con una buena mètrica. Como si Jean-Maliol Covert nos podría demostrar al contrario, tiene un libro que se titula Sonets al Rígdice, un libro de Sonets al Rígdice, un libro de Sonets al Rígdice, de la italiana, un libro de Sonets al Rígdice, un libro de Sonets al Rígdice, un libro de Sonet al Rígdice, un libro de Finpròdica, un libro de screen y un libro de Sonets al Rígdice, pero seguramente no tiene más dudas, pero si aún no tiene más dudas, si aún no hay más dudas, los sonets de los Lígdice forman un pequeño tratado sobre el Lígdice, por ejemplo. Es llovido a la escuela en estas cuestiones. Entonces, Jean-Maliol Covert básicamente la filosofía es que se mueve a esas lección a las límites, la confianza en el origen con la vida, la confianza en la vida, la vida plena absoluta, la no entesa de cualquier cosa que no les pasa en entusiasmo y por otra parte, no les pasa en sí, como les pasa a todos o como acostuma a pasar, digamos, de las cosas que no son tan agradables a la vida o de las cosas que les pasa. Además, hay unos registros poéticos muy diversos y yo pienso que quizá una miqueta la combinación de estos registros formales muy estrictas es en un libro que se publicó a Tarragona que van publicar el Marcel Pell, que es aquí y el Perenguera, en una colección que se deia Cuadrems Pabonou que es titula Home, en el que el home es el 4 y que está estricto en alguna manera con el llibre o sea, en versos, en rima, en consonant en tercets, en cadenats que acaben en una porteta que acaba de lligar cada una de les pares. Bé, aleshores, jo penso que no he de dir gran cosa més amb aquest llibre teniu vosaltres l'oportunitat tinc jo l'oportunitat també, jo l'he tinguda en part us confesso que encara hem de llegir bona part de les policies inèdites i el meu pròleg ho he fet sobre els llibres publicats perquè, esclar, anàvem fent la feina en paral·lel ens vam anar a trobar les poesies i anàvem fent el pròleg doncs tenim l'oportunitat de, per primera vegada, llegir d'una manera conjunt aquesta poesia que jo penso que és una poesia d'un nivell altíssim i de la qual jo crec que la cultura catalana no pot presidir. No, 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 que amb això acaba d'un tot. Mireu, ja he començat pràcticament dient que el Carme Leal és una persona que es va barallar molta gent que va tenir molts amics, un filoctor però el mateix dins un cavall de Bragós i tot en aquestes pares. A veure, si una cultura, quan un poeta hauria fet 100 anys és incapaç de treure tota aquesta imatge, diríem, en les coses positives i negatives, eh? Estic dient que són que atenyen a la persona i és incapaç d'ajudicar l'obra literària és que és una cultura malalta. Jo confio que la cultura catalana no sigui una cultura malalta per això em podrien dir que ella digui la vida. Vinga, les més gràcies. Moltes gràcies, Magí. Està com apuntava, és el centenari del naixement de Joan Navidad al 9 i a Vicíria, si no m'equivoco, és l'any de comemoració oficial. Sí, 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 sí. No, però l'Institut del Teatre. Està, he perdut, sí, públicament. L'any de 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 l'any. No el teatre complet, sinó unes contesàries. Gràcies. 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 Bueno, ya me lo conocí a las escuelas, porque la verdad es para ir a casa de un poco, pero después se me va a cumplir a varias veces en Mallorca, que haces ser la diversidad de la vida de allá, y, claro, no tengo ningún problema, nosotros somos expertos en las escuelas, pero yo ya estaba, pero incluso, con dos máquinas de escribir, y en una primera versión, la dejaba de escribir, y en una primera versión, la dejaba de escribir, y en la segunda máquina, escribir, escribir, y en la primera versión, la primera versión, lo que consideraba la bó, si el final no es. Pues a vosotros, somos un concepto, con el testimonio que aquí traduía, pues. Si me gustan, eso de las dos máquinas es, sí, el mal pas, es reproducción. Exacto, la reproducción, dos máquinas. Están publicadas. Son tres dos. Sí, sí, sí. Son más de 15 días en casa. Sí, y van a poner la señal del diario El País, sin decir que él lo había dicho. No sé, pasaron cosas muy extrañas. Y también, bueno, yo no había leído la poesía de en Jehová y yo lo estoy muy bien, porque a mí mismo no había leído. Muy bien, gracias. Una cosa que se va a decir aquel momento, para desacreditarlo, era que había traducido el Proust al dialecto, o lo que sea, ¿no? No puedo acceder directamente. Es claro, esto lo decía gente, o sea, este discurso esquizoprénico de alguna buena parte de los papdums, de la cultura catalana, que, de una parte, se hace un discurso diciendo que todos somos una misma cosa y que en nuestra lengua literaria hay que aplicar la diversidad y que todo es bien cualitaria, etc. Pero, eso es teórico, ¿no? Después del momento en que alguien aplica eso que decíamos, ¿no? Entonces, si el hombre no les agrada, y eso va a pasar. Y eso, yo lo he sentido, y no sé si tienes que lo he leído, no me lo recuerdo, en esta línea, lo he traducido en dialecto, ¿no? Sí, sí. Podría decir un poco, pero no lo diré. Es un poco el dolor de l'article, no cala, aquí. Ahora, hay una cosa aquí que también se ha de comentar, ¿eh? Antes el Joan ha dicho las dificultades para editar la poesía. El Joan Vidal es proclamaba con él mismo herencia. Pero la herencia es el que es dentro de una religión y en discrepa personalmente. Deia el d'això. Això va a dir, también, a propósito de una polémica que va a haber en los años 60 a Mallorca, que es va a dir la polémica de en Pep Bonella. Aquí va a haber un individuo que va a comenzar con la famosa historia que va a repetir y repetir y que quizás ha incorporado algún estatut de autonomía. Esto que el mallorquín no es catalán o que el valencián es valencián, todas estas cosas. En aquella, contra aquel personatge que va a actuar en un pseudónimo, aquest Pep Bonella, doncs van sortir Francesc de Borja-Moy, Manuel Sergis Borner, i Joan Vidal també, i ell, doncs, deia això, diu, jo utilitzo, perquè crec que s'ha d'escriure el català d'una manera determinada, diu, però jo tinc uns criteris i en cap moment de qüestió no, ni la meitat de la llengua, ni res de tot això, absolutament el contrari. És a dir, que si s'ha conegut perfectament perquè tu m'està ben a l'enva de Joan Vidal. Sí, i a part, l'heretge és el que té criteris i que, més a més, coneix l'autodòxia. O sigui, és la diferència. O sigui, el jove coneixia molt bé la normativa, coneixia molt bé la llengua de l'heretge i, per tant, podia, en aquest punt, dir, aquí es creu perquè sé, conec, que és el que ha de ser. I hi ha retracionat i, per tant, aquí, ens fa part. I després també va patir aquesta mena de superficialitat de qui vol llençar-se el coll a qualsevol preu. Perquè, ja, si llençaven, només per, durant molt de temps em vaig colgar de Joan. Que és com comença. I, a partir d'aquí, van decidir que ja no ho he dit, no continuaria dirigint, home. Doncs, bàsicament és aquesta cosa. Veig un punt, m'hi aferro, i ja no continuo. Quan s'hi vas tirant, ni te n'adones. Ni te n'adones. No localitzes a cap. Zona. Els països catalans. Però clar. Doncs, m'han dit d'altra cosa. Una de les coses que hem hagut de fer, els deu llibres publicats, alguns havien sofert la intervenció d'algun editor o d'algun corrector, sense la seva autorització. Tenim la sort que el Joan acostumava a fer la correcció corresponent al seu llibre particular i en els que ens regalava als amics. Per tant, hem pogut restituir moltes d'aquestes coses que havien estat corregint, i sobretot en el llibre, molt especialment en el llibre que havia tingut més difusió, que és Terra Negra, que és el que havia guanyat el Premi Carles Riba, que li havia estat, que hem canviat un viatge sense llibre. Els països catalans. Ningú més? Alguna pregunta? Alguna aportació? Esteu bé aquí, avui? No? Em coneixen aquí? Bé, tant per l'acte, doncs. Moltes gràcies a Julio, al Joan i a Magí. Moltes gràcies també per la vostra presència. Dir-vos que és una... crec que una funció i una necessitat, un objectiu, doncs, preservar, difondre i donar a conèixer el que és l'obra dels nostres escriptors, dels nostres grans escriptors, com és el cas de Jaume Vidal. Preservar la llengua, utilitzar la llengua i que cadascú, des de cadascuna de les nostres tribunes, siguin quines siguin, doncs ho fem això, no? A banda de preservar els usos lingüístics i fomentar-los, també donar a conèixer els nostres autors, les nostres obres, el nostre patrimoni literari. No ho deixem perdre. Hi ha molts escriptors endarrer i molts escriptors endavant i la llengua catalana és una gran llengua, però una gran literatura. Per tant, com que sou de casa, com que sou amics i amigues i tots treballem pel mateix, us en col·legio moltíssim que tots plegats continuem amb aquesta tasca important i necessària per a tots. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos avui, un dia molt especial, com deien les persones que han intervingut en aquesta taula i també molt especial per a tots i totes. Gràcies. 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 Gràcies.